¿Qué pasa? ¿Tienes esa mendicoria y no has empezado a estudiar, eh? Pues no te preocupes porque ha llegado el historiador para ayudarte. En el vídeo de hoy aprenderemos la historia de Corea. Y diréis, ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Pues eso vamos a ver, así que coge tus palomitas y bebidas favoritas que nos vamos de viaje a Corea por unos minutos. Para empezar, ¿sabes dónde está Corea del Norte y Corea del Sur? Pues bien, primero tenemos que saber eso. Y es que ambas Coreas se sitúan, por decirlo así, entre Japón y China, en el este de Asia. Entonces, ¿por qué no es Corea normal? Y ya está, y son países divididos. Para ellos no tenemos que remontar hace unos 74 años donde no existía ni Corea del Norte ni Corea del Sur. Existía un territorio llamado simplemente Corea. O mejor dicho, el Reino de Corea. Este lugar, si no lo sabíais, era un lugar apartado de la sociedad de la época debido a que nadie tenía interés en él. Y esto es cierto, pero no del todo. Y diréis, ¿por qué? Y esto se debe a que realmente solo había dos países interesados en él. Y estos iban a ser China y Japón. En 1894 se enfrentaron China y Japón en la Primera Guerra Chino-Japonesa debido a que, como era de esperar, ambos países querían quedarse con el territorio de Corea. Un año después, dicha guerra fue ganada por los japoneses y durante los próximos 10 años, Japón se apoderaba más y más del territorio coreano. En 1904 y 1905, un país casi vecino también se metió para defender al pueblo coreano de los japoneses. Y como era de esperar este, también lo hacía por sus propios intereses. Esta guerra ruso-japonesa no influiría en mucho debido a que solo hubo muchas muertes y ningún vencedor. Aquí Rusia optaría por influenciar a un grupo armado coreano los cuales adoptarían ideas comunistas y pelearían para defender Corea. Pasamos ahora a los años 1939 a 1945, segunda guerra mundial. Lo que conocemos es lo que pasó en Europa, pero en el este también se estaban librando batallas. En este caso, Japón se convirtió en un gran imperio donde arrasaba con todo lo que pudiese para poder así colonizarlo y como era de esperar, todo lo pagó con Corea. A los hombres o los mataban o los mantenían como esclavos y a las mujeres las violaban. A todo esto, los japoneses les prohibieron a los coreanos hablar su propia lengua ya que querían hacer que fuesen eliminados tanto su cultura, tradición y costumbres. En 1945, Estados Unidos derrotó a Japón tirando las dos bombas más famosas del mundo. El problema no acaba aquí, ya que los grandes debían decidir cómo se iban a dividir los territorios. Y diréis, ¿y quiénes ganaron? Pues en un lado más imperialista tendríamos a Estados Unidos y en el otro con idea más comunistas a la Unión Soviética. Alemania, como ya sabemos, entra como perdedora y esto se vio reflejado con el famoso Muro de Berlín. Pero bien, volviendo al país asiático, como ya hemos visto, Japón había sido derrotada. Entonces, ¿quién se quedó con Corea? Pues bien, la Unión Soviética ya estaba prácticamente instalada en el norte y Estados Unidos en el sur y tomando de referencia el paralelo 38 la dividieron. Pero esto no acaba aquí, ya que teníamos dividido el territorio pero ambos querían gobernar todo el territorio. En 1947, la ONU propuso elecciones para decidir dicho tema al cual la Unión Soviética se negó. Ambos entonces pusieron a unos que fuesen de acuerdo a su ideología, obviamente. Estados Unidos nombró a Sigmund Rhee. Por otra parte, fue nombrado Kim Il-sung, nacido en Corea y luchador por parte del ejército comunista contra Japón. Debido a esto, la Unión Soviética reforzaba su imagen haciéndole ver al pueblo como un héroe y en 1948 creó la República Popular Democrática de Corea. Es decir, Corea del Norte. Creando ejércitos, instituciones y partidos políticos que han hecho a Corea del Norte lo que es a día de hoy. Gracias a la literatura, pudieron influenciar con estas ideologías a la población y continuaron haciendo más y más grande a la figura de Kim Il-sung. Corea del Sur tendría su capital en Seúl y Corea del Norte la tendría en Pyongyang. Además de tener un presidente cada uno, por lo que... ¿Se acabó aquí todo? Pues no. Al revés, aquí es donde se agrava todo y al estar divididos, como he mencionado anteriormente, ambos querían la otra parte del territorio y gobernar toda la península. Esta rivalidad creó una batalla que provocó casi la Tercera Guerra Mundial, así que imaginaos la magnitud de esta. Aunque cada una de las partes asegura que la otra fue la que atacó primero, el 25 de junio de 1950 se desató una batalla entre los dos bandos. El de Corea del Norte y el de Corea del Sur sobre el paralelo 38, marcando así el inicio de la Guerra de Corea. Con la guerra ya empezada, en muy poco tiempo, el ejército de Corea del Norte había penetrado en el territorio del sur poniendo rumbo a su capital, Seúl. Esta estaba preparada para recibir 230 tanques rusos y un ejército entrenado por la Unión Soviética por parte de Corea del Norte. El ejército surcoreano estaba entrenado por Estados Unidos, pero pronto se dio cuenta de que el enemigo era bastante más fuerte que ellos por lo que tuvieron que abandonar Seúl buscando un poco más de seguridad más al sur. Y ahora os voy a contar una mala idea organizada por parte de Corea del Sur, ya que iba a acabar con la vida de miles de personas que para que Corea del Norte tardase un poquito más en llegar, explotaron un puente que atraviesa el río Yang. Como os acabo de decir, la mala noticia fue que el puente no estaba vacío. En ese preciso momento estaban pasando miles de personas, entre ellas soldados y refugiados, los cuales huían de la masacre norcoreana. El 28 de junio de 1950, Seúl ya había sido tomada por Corea del Norte, por lo que ya estaba casi todo listo. Solo tenían que seguir bajando por el territorio de la península para terminar de conquistarlo. La ONU dictaminó que el que empezó todo fue Corea del Norte, por lo que envió tropas para apoyar a los surcoreanos. Más de 22.500 soldados fueron enviados desde varios países. Australia 17.000, Tailandia 3.626, Francia 1.119 y Colombia 1.068. Además de países como Estados Unidos, que envió más de 300.000 soldados. Sí, si los otros números os parecían una burrada, este ya ni os cuento. El general Douglas MacArthur fue el que dirigió a todas las tropas de la ONU en esta batalla que para nada iba a ser fácil. Parecía que Corea del Norte lo iba a tener fácil, ya que el ejército de la ONU tenía armas anticuadas y la moral por los suelos, rindiéndose en cada batalla que libraban. Los norcoreanos ocupaban ya casi el 80% del territorio, pero empezó en Busan un plan de la ONU de atrincherarse y utilizar un río como medio para frenar a sus enemigos. Más de cinco semanas se llevó el río observando cómo ninguno de los dos bandos cruzaba. Pero vuelvo a mencionar al general Douglas MacArthur ya que ideó un plan ofensivo y este era rodear toda la península con soldados estadounidenses, desembarcar con una invasión anfibia y a partir de ahí intentar recuperar Seúl y cortar los suministros de todos los norcoreanos del sur. Nos vamos ahora al 7 de septiembre de 1950. 75.000 soldados estadounidenses en más de 250 navíos ponían rumbo con un objetivo, Seúl. La invasión que duró cinco días fue todo un éxito y lograron avanzar desde el puerto de Inchon hasta Seúl y el 25 de septiembre la ONU recuperó la capital dejando sin suministros al ejército de Corea del Norte. Los surcoreanos ahora estaban más fuertes y hasta finales de septiembre lograron recuperar casi todo el territorio de Corea del Sur y Sin Man-ri por su parte quería seguir hacia el norte para reunificar toda Corea. El 19 de octubre Pyongyang, capital de Corea del Norte fue tomada por la ONU y continuaron avanzando y como era de esperar, los soldados de la ONU se veían ya volviendo a sus casas. Pero como todo en esta guerra vuelve a torcerse. ¡No, Dios! Ya que en China se proclamó la República Comunista de China y eso que la ONU con Estados Unidos estuviese de vecino con ellos no le hacía mucha gracia por lo que enviaron soldados para combatir y volver a dejar la batalla en el paralelo 38. El 27 de julio de 1953 tras muchas negociaciones se firmó el armisticio entre ambas partes. Este documento decía que aunque no hubiese acabado la guerra ambos se comprometían a no atacar al otro y además se declara la nueva frontera entre ellos 4 kilómetros de ancho de zona neutral desmilitarizada. La llamada también, por si jugáis al Warzone, DMZ. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo que ya sepas más sobre Corea así que suscríbete que es gratis y deja en la cajita que te ha parecido este vídeo. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!